No hace mucho tiempo te perdí y te encontré Fui preguntando a familiares y amigos Muy cercanos, nadie quiso responder Tal vez porque nadie se mía Nadie supo de este amor Y el miedo a perderte porque todos se enteran Me llevó a mi peor error Hay tantas veces que me dicen que te olvide Pero no, no, no lo puedo hacer Hay una conexión Hay mil inspiración Que no me deja olvidarte Y esperarte un chilo Se vuelve algo muy poco Si un día volverás Sigo pensando en ti Sigo pensando en el ayer Confío tanto en la manera que me llegaste a querer Tengo la esperanza Que un día volverás Que me digas que todo este tiempo no me dejaste de extrañar Pasarán muchas mujeres Pasarán o qué sé yo Pero no, 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 no No hay nadie como tú No hay nadie que reemplace Que desatenudo El mismo que dejaste en mi gargante el día Tanto fuiste de aquí Es que no puedo olvidar Yo sigo imaginando el tiempo Recordando todo el momento Y le pido a los que vuelvas Ayer le pido que vuelvas a ver Dame un motivo Que me invite a creer Dame un motivo Ayer le pido que vuelvas a ver